La jornada electoral de este 2024 se desarrolló en un contexto de paz y civilidad social en la entidad tlaxcalteca, con una participación histórica de la ciudadanía, quienes acudieron a las urnas desde temprana hora y hasta las seis de la tarde a ejercer su derecho al voto. De acuerdo con el reporte del Instituto Nacional Electoral en Tlaxcala, en el estado se instaló el 100% de las casillas de las 1.721 previstas, cifras que superaron lo registrado en el proceso de 2021. En lo que fue una de las contientas electorales más importantes del país, específicamente en Tlaxcala, por los cargos a la presidencia de México, senaduría, diputaciones federales y locales, así como presidencias municipales y de comunidad que habrían de definirse, se obtuvo una participación nutrida de la ciudadanía que asistió a emitir su sufragio de manera ordenada y sin incidentes mayores como una muestra de civilidad. Resaltar que en todo el territorio tlaxcalteca se garantizó una jornada electoral pacífica gracias al trabajo coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, Secretaría de Gobierno, Procuraduría General de Justicia del Estado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Con información de la redacción, Coracyt Noticias.